La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Todo indica que rumores sobre la banda de secuestradores de niños inició en Michoacán para generar pánico en el país, Nale García. Se debe regular el tema del maltrato animal de forma general, no solo en el sector del circo, empresario circense. El pasado jueves se conmemoraron los 95 años del asesinato de Emiliano Zapata. Exhortan al procurador a comparecer ante el Pleno Legislativo para hablar en torno a la conformación de la Ley Estatal de Víctimas. Hay que lograr que la gran minería no sea un elemento de destrucción a través de investigaciones enfocadas al desarrollo regional. Salen a flote deudas por constitucionalidad en legislación de telecomunicaciones. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. Un espacio de libertad.